¡Hola! Mi nombre es Lucy, soy una niña de Costa Rica que estudia en una escuela cerca de un volcán activo. Con mis compañeras y compañeros siempre nos preguntamos, ¿por qué existen los volcanes? Gracias al Proyecto Monte Olimpo de Volcanes sin Fronteras pudimos conocerlos más a fondo. Proyecto Monte Olimpo El Proyecto Monte Olimpo tiene como objetivo crear una generación de jóvenes con conocimiento en volcanes, terremotos e incluso tsunamis. Procuramos que en el futuro ellos tomen las decisiones de sus comunidades en temas de prevención y atención de emergencias. Además, buscamos educar a los niños para que vivan en armonía con los volcanes activos y demás amenazas naturales. Esto lo realizamos mediante giras educativas en escuelas y una posterior visita al volcán más cercano de su comunidad. El programa muestra la amenaza volcánica, los protocolos de seguridad, la conformación de los volcanes y los ecosistemas que los rodean mediante la aplicación de diferentes actividades didácticas. Así, generamos una población infantil más informada y por ende menos vulnerable ante estos ambientes. Monte Olimpo ha sido desarrollado gracias al apoyo de la Comisión Costarricense de Cooperación con la UNESCO, con el aval del Ministerio de Educación Pública, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica y la empresa privada. En este video les explicamos muchos de los secretos de nuestros volcanes y por qué son tan importantes para el desarrollo de nuestro país. Acompáñenos en este viaje. En este viaje de aprendizaje descubrimos que todo tiene relación. Las placas tectónicas sobre las cuales vivimos se mueven muy lento, pero conforme pasan miles o millones de años, pueden unir o separar continentes y crear terremotos. Entonces, ¿todo está conectado? Nos llamó la atención que nuestro planeta desde hace millones de años está en continua transformación y que nuestro país, por ejemplo, se empezó a formar hace 200 millones de años. Nos enseñaron que existen diferentes tipos de volcanes y diferentes tipos de erupciones. En cada escuela aprendimos qué tipo de volcán tenemos más cerca y sus principales peligros. Sin embargo, los volcanes están muy relacionados con el surgimiento de la vida en el planeta. Son constructores de ecosistemas y gracias a ellos tenemos una amplia variedad de ambientes que proporcionan una gran diversidad biológica. Además, las erupciones volcánicas enriquecen el suelo y hacen que los cultivos sean mucho más productivos. También extraemos materias primas y energía. Finalmente, son sitios de recreación muy importantes y con una alta visitación. Sin embargo, albergan cultivos de café, leche de altura, fresas riquísimas, aguas termales, energía y un mundo de ecosistemas por explorar. Todo esto gracias a los volcanes. Cada día vemos a los volcanes cerca de nosotros, incluso están impresos en cada moneda que usamos. Popularmente le tenemos miedo a la lava de un volcán, pero ¿saben algo? Esta no es tan peligrosa y nuestros volcanes no la producen. Más bien, nuestros volcanes son explosivos. Tiran mucha ceniza como se muestra en este experimento. El proyecto Monte Olimpo consta de 14 escuelas alrededor de los volcanes activos. En este caso, el Rincón de la Vija, el volcán Poas, el Lirasú y el Turrialba, en la cual más de 200 niños nos acompañaron a conocer y experimentar lo que es realmente un volcán. Desde saber que las coladas de lava son los productos volcánicos menos peligrosos, hasta entender qué hacer en caso de una erupción, cómo los puede afectar y cómo ellos mismos pueden transmitir lo que aprendieron a su hogar y a sus ciclos familiares, o en este caso, a sus amigos, y entonces con eso crear una diseminación del conocimiento. Aprendí que puede ser muy peligroso el volcán, pero también muy divertido, se pueden vivir muchas experiencias bonitas. ¿Cuáles son los tres productos volcánicos? ¡Ceniza, la luz y la hoja! Muy bonito porque nos enseñaron cosas que nunca hemos visto, como las piedras, tipos de erupciones y todas esas cosas. Muchas gracias a Monte Olimpo por enseñarnos a convivir de manera segura con los volcanes. ¡Sigamos en este viaje! ¡Monte Olimpo! ¡Sigamos en este viaje!